¡Canon! Para los que todavía no, soy Mariah y este video solamente es para, digamos, contarles mi experiencia usando los low boutines, o sea, los red bottoms, zapato planta roja. Estos son la filamenta en tono negro. Como ya miraron la foto al principio, así es como se miraban los zapatos nuevos, muy bonitos, muy brillositos. Un poco de lo que a mí me sucedió con estos zapatos. Decidí estrenarlos, digamos, en un mal día. Tenía un concierto y pues quise usarlos para el concierto. No me imaginé que, bueno, para empezar llegamos tarde y pues no me imaginé que iba a ser un poco larga la caminada. Nos estacionamos más o menos media milla lejos del evento y tuvimos que caminar en el estacionamiento, pues obviamente era solamente concreto. Tengo más o menos como dos meses con un tobillo lastimado. Cuando yo iba caminando hacia el evento, no pensé, no pensaba más bien, no me dolía mi tobillo. Cada paso que daba me dolía el zapato porque pues si hubiera sido un zapato regular con una planta de color regular, pues no se iba a mirar la rayada, la raspada, todo lo que le sucediera al zapato. Pero como es planta roja, obviamente pues me dolía al pensar que se iba raspando y raspando. Y ya había visto muchos videos de personas que estaban hablando acerca de la primera vez que se usan los zapatos, bla, bla, bla. Y miré que la mayoría decía que pues el zapato en la primera usada se raspaba y quedaba todo raspado de abajo y prácticamente ya tenían que llevarlo a arreglar porque pues ya les daba vergüenza usarlos de esa manera. Yo quiero enseñarles mi experiencia, lo que pasó con mi zapato. Cuando salimos del evento no quise caminar hacia el estacionamiento, mi novio fue y agarró el carro, yo lo esperé ahí. Entonces todavía no lo miraba el zapato porque tenía miedo de mirarlo como se iba a mirar de abajo. Pero así es como quedaron mis zapatos. Ustedes pueden ver lo que es donde se metieron piedritas. Aquí está raspado. Esta parte de aquí. Lo que no me gustó y lo que estoy bien, lo único que me tiene desilusionada es que creo que por ser un zapato caro, un poquito elevado en el precio, deberían de ser más resistibles. Pues no me molesta que esto se haya rayado porque pues en realidad yo pensé que iba a estar peor. Lo que me molesta, lo único que me decepcionó fue que esta partecita de aquí, como ustedes lo están viendo aquí, se le quitó un pedazo. Lo que es esta tirita negra que va corriendo alrededor del zapato, se le cortó un pedazo junto con un pedazo del zapato, aquí. Este es un zapato, pues acá no le sucedió nada. Adentro pues siguen igual. De las orillas siguen igual. Eso es lo que no me gustó, que se haya quebrado. No entiendo por qué si son un poquito caros, pues se quiebra. Este es el otro zapato y le sucedió exactamente lo mismo. Aquí todavía está el pedacito, no quiere salirse, pero se va a caer este pedacito que está aquí, aquí donde ustedes lo miran, está todo... No se mira muy bien. Bueno, ahí se mira. Está volando ese pedacito. Entonces a la próxima que me ponga mi zapato se me va a... Se va a caer. Ese pedazo va a caer. También, pues de acá está igual. Está parece nuevo el zapato, pero pues llegamos a la planta y es obvio que va a estar así, ¿verdad? Pero esta partecita no. No me gustó. De adentro igual el zapato parece nuevo. Un poquito mis dedos pintados ahí, pero pues... Es el sudor. Esa es mi experiencia con este zapato. Este zapato fue un regalo de mi novio para mi cumpleaños. Duré con estos zapatos... Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses. Cuatro meses porque pues... Como les cuento, mi tobillo estaba lastimado y no tenía como un evento o algo para estrenar, algo así. Y yo pensé que era la mejor oportunidad, pero obviamente no. Bueno, así que pues si tienen un concierto o algo y quieren estrenar estos zapatos, yo recomiendo que llevemos unas chanclitas. Las más delgaditas que tengamos, por si nos toca caminar, nos vamos caminando a las chanclitas y pues llegando allá, nos cambiamos. Esa sería mi recomendación. Eso yo debía haberlo pensado y haberlo hecho. Ahora pues, ni modo. O que nos dejen en la puerta del evento y nuestro novio, esposo vaya y estaciona el carro y luego venga. Y pues nos juntamos con él ahí. Pero hay que evitar caminar mucho. Especialmente si tenemos estos zapatos. Ahora, les quiero enseñar... Este zapato. Este zapato se llama... Very Lace. Y es en el... 120. Tacones el 120. Estos tacones. Estos zapatos. Están nuevos. La bolsita. Tiene la bolsita. La otra bolsita. Los extra. No sé cómo se le llama eso, pero son para los... Los tacones cuando se le... La tapita de los tacones. Este zapato yo aún no lo uso. Y pues estoy como el otro par. Esperando un evento. Espero que este sí me... Bueno, voy a tomar más precauciones. Porque pues ya es el segundo. Este es este zapato. Y pues sí. Nada más estoy esperando... Pues... Algo especial. Un evento. Algo para ponérmelos. Estos zapatos yo me los compré. Estos. Estos. Yo los quería de... De... De esta manera. O sea, que se amarraran. Porque estos zapatos yo los quiero. Para... Bailar. A mí me fascina bailar. Yo a mi novio nos fascina bailar. Entonces... Pues... Mis tacones de baile me gusta que tengan... Lo que es la amarradera aquí en el talón. Porque pues obviamente las vueltas, la salsa, la bachata se... Con los otros se me van saliendo y pues no baila uno bien. Y por eso fue que yo los quería de esta manera. Ok. Estos... No son para el baile. Que creo que voy a usar más estos que los otros. Porque pues estos yo los puedo usar... Con vestido. Los puedo usar con falda. Los puedo usar con un short. Los puedo usar con pantalones. Con todo lo que sea que yo me ponga. Puedo usar estos. En un día regular. O sea, para ir a comer. ¿Qué más? Para ir a... Reuniones. Cositas así. Y los otros pues obviamente... Los usaría nada más para el baile. Porque como son de tiritas así delgaditas. Se me hace que son más para... Para vestidos de club y cosas así. Por eso aquellos van a ser para el club. Estos van a ser para... Ocasiones más... Regulares. Después que usé este zapato. Les voy a hacer otro video. Para contarles mi experiencia. Y pues... A ver... Estos no tienen tirita. Negra. Bueno, no negra, ¿verdad? Pero la tirita que tiene el negro no la tienen. Entonces a lo mejor estos... No se me quiebran. No sé. ¿Quién sabe? Cuando yo me los ponga les voy a hacer un video. Así que esperen. Un video más acerca de estos zapatos. También a lo mejor les traigo... Este... Un video. Un video. Cuando este ya se me haya... Borrado. Cuando ya se haya borrado más o menos esto. En cómo los arreglo. Eh... Miré varios videos también. Eh... Personas que van y los arreglan. Antes de estrenarlos. No me gustó esa idea. Es como... Es... Es como... Un... Un plástico. Muy delgadito. Transparente. Que se le pega aquí. Entonces... No me gustó... No me llamó la atención esa idea. Sentí que... Quién sabe. A lo mejor al pisar. Me resbalo. Me caigo. Entonces... Quise evitar eso. Eh... Miré otro que... Pues... Me imagino que va a ser mi mejor opción. Ya cuando está un poquito muy... Este... Raspado. Que ya no se ve mucho lo rojo. Eh... Lo pintamos. Se termina de raspar todo esto. Y se pinta con una pintura que es especial para Red Bottom. Eh... Entonces... Sí. Cuando... Cuando use este zapato les traigo el video de cómo me fue. De si se rasparon. Si no se rasparon. Si se me quebraron. Si me caí. No sé. Yo les traigo el video. Y disculpen si... Anteriormente miré que se estaba moviendo mucho la cámara. Mis... Perritas... Daban conmigo aquí en... Estoy en la cama yo. Estaban ellas aquí en la cama conmigo. Y estaban moviendo mucho. Bueno, mirad. Una vez le quito esto. No lo necesito. Eh... Pero es todo. Si tienen alguna recomendación. Alguna pregunta. ¿Quieren más videos? Cualquier cosa. Déjenme saber en los comentarios. Y pues... Nos miramos en el próximo video. Hasta luego. Bye.